Itagüí, ubicado al sur del Valle de Aburrá, un municipio pequeño en extensión, pero grande en su visión de futuro. Un territorio que se transforma día a día para mejorar la calidad de vida de sus más de 270 mil habitantes. En esta ciudad seguimos avanzando hacia el futuro, transformando la vida y espacios de los ciudadanos. A través del programa de salud mental hemos beneficiado a 20 mil itagüiseños, fortaleciendo los espacios familiares. En esta, la ciudad de la alegría, más de 8 mil adultos mayores disfrutan de su tiempo libre a través de programas de actividad física dirigida y talleres, fomentando su sano esparcimiento. Es importante mencionar que hoy contamos con el primer centro día para habitantes de calle, espacio en el que beneficiamos a 675 personas cada mes. Para nosotros, la vivienda digna es una prioridad, por ello realizamos la intervención integral de nuestros barrios, revocando y pintando las fachadas de más de 700 viviendas. Asimismo, realizamos 750 mejoramientos de vivienda, optimizando las condiciones básicas de los hogares más vulnerables. Es un orgullo para la ciudad poder brindar a más de 17 mil estudiantes diariamente el mejor programa de alimentación escolar del país, el cual tiene una calificación del 98% según el Ministerio de Educación Nacional. Para Itagüí, la educación es pilar del desarrollo para una sociedad equitativa. Por eso pasamos de 250 a 1,000 cupos en los centros de desarrollo infantil de la localidad, ubicados en el nuevo parque integral Cerro de las Luces, porque nuestros niños son el futuro de un territorio incluyente. En el 2018, recibimos con orgullo el reconocimiento de la Gobernación de Antioquia por la gestión en salud. Gracias a este compromiso, hemos beneficiado a miles de personas a través del programa médico en casa, beneficiando a la población pobre no afiliada y con dificultades de movilidad. Nuestro compromiso con el cuidado y protección de la fauna doméstica ha representado múltiples jornadas de capacitación y vacunación, beneficiando a más de 30 mil mascotas de la ciudad. En nuestra ciudad, todos somos valiosos. Por eso transformamos y modernizamos 5,7 kilómetros de andenes y 4,5 kilómetros de ciclorrutas, optimizando el desplazamiento de los peatones y beneficiando a las personas con movilidad reducida. En Itagüí, nos pensamos como un territorio integral. Para el beneficio de los habitantes del corregimiento, adelantamos la consolidación de una obra de gran envergadura, ampliando la vía de ingreso al barrio El Rosario, canalizando la quebrada Lata Blasa, ampliando la calzada vehicular y construyendo senderos peatonales para el desplazamiento seguro de nuestros ciudadanos. Hoy nos seguimos transformando para garantizar una movilidad segura y fluida, realizando mantenimientos constantes a nuestra malla vial y señalizando 80 kilómetros de vías. Los itagüiseños creemos firmemente que una ciudad iluminada es una ciudad segura. Con esto avanzamos a pasos agigantados en el cambio de 3.000 lámparas de sodio por tecnología LED ahorradoras. En esta ciudad que cambió su rumbo y que sus ciudadanos viven su avance, el sano esparcimiento y la convivencia en familia es una prioridad. Gracias a esto, hemos entregado cinco parques de encuentro, el moderno parque de la familia, el parque Villacolonial, parque San Pablo y la renovación del parque de San Pío. A nivel local y departamental, reconocen a Itagüí como una cuna del deporte y de grandes deportistas. Hoy vemos las diferentes disciplinas como un eje de desarrollo integral del ser. Por eso adelantamos mantenimiento a diferentes escenarios deportivos de la ciudad. Las condiciones de vida de los itagüiseños las mejoramos a través de obras que lleven saneamiento y acueducto a cada hogar. En la vereda La María, rehabilitamos el sistema de alcantarillado, la construcción del acueducto y estructuras para almacenamiento, con lo que brindaremos agua potable y una vida digna a los habitantes de este sector. Con la construcción del colector El Ajizal, la rehabilitación y construcción de redes de acueducto y alcantarillado, impactamos positivamente la vida de los habitantes de esta hermosa vereda. Como administración cumplimos un sueño. Hoy es una realidad contar con agua potable en el barrio La Cruz, beneficiando a 1,038 familias. Es importante destacar que somos referente en seguridad a nivel nacional. Pasamos de ser uno de los municipios más violentos a ser uno de los más seguros. Hoy tenemos la tasa de homicidios más baja en la historia y nuestra estrategia de seguridad la complementamos con 198 cámaras de videovigilancia y un renovado centro de monitoreo. Además, contamos con una moderna subestación de policía en la vereda Los Gómez, aumentando el pie de fuerza y sana convivencia en el corregimiento El Manzanillo. Ven y conoce la ciudad de la alegría y enamórate de ella, porque en Itagüí seguimos avanzando.